El Campeonato Mundial de Motonáutica también se desarrolló en la sede del Club Miramar en la categoría Jersey, disciplina que trataba de hacer un recorrido en una tabla a motor por el paraíso natural de los barranqueños, la Ciénega San Silvestre. Le encantó, fue su parte favorita, le encantó la naturaleza, los árboles adentro del agua, es algo que ellos nunca habían visto en su vida, entonces para ellos fue espectacular y está muy emocionada de regresar a Barranca Bermeja otra vez. En la categoría, los vencedores fueron los pilotos de República Checa, quedándose con el título en damas, Anette Sacherova. Ella está muy contenta de haber hecho algo muy bien, haber ganado y lo que más le ha gustado es que ella y Lucas hayan sido equipo y hayan ganado cada uno por su parte, pero también como equipo. Por su parte, el vencedor en hombre fue para Luz Kazahorsky, también de República Checa. Dice que muchísimas gracias, está muy contento, se siente pues obviamente muy exitoso y está muy emocionado de regresar a Barranca Bermeja pronto. Muy simpático. Pues su gente, su gente fue lo que más le gustó, que es muy simpática, muy buena gente y le encantó tener tantos admiradores y tomarse tantas fotos y autógrafos fue lo que más le gustó. En esta disciplina participaron más de 10 países. La próxima cita del Jersud será en Croacia, donde prácticamente cae el telón de las competencias del año 2021.